El 20 de agosto, digamos, nos presentamos a nuestra jornada laboral, como normalmente, y la jefa de guardia nos convoca a todos de urgencia y nos dice no tengo una sola ampolla para anestesiar a un paciente. Teníamos una paciente que había que reoperarla, solicitamos la derivación de urgencia, armamos un comité de crisis, la asociación de profesionales, ciertos jefes, el jefe de emergencia, los jefes de áreas quirúrgicas, y estuvimos de alguna manera atrincherados en la dirección hasta que nos dieran una respuesta y la respuesta llegó por un préstamo de una clínica de la zona, la clínica Modelo de Morón, que nos prestó 10 ampollas para que esa paciente pueda ser operada. La verdad que ese día nosotros dijimos, bueno, basta, basta, la soga no se puede estirar más. Cuando hablamos de insumos, estamos hablando desde lo básico que podemos tener en el botiquín de nuestras casas, algodón, gasa, alcohol, guantes para revisar a los pacientes, leche para los recién nacidos, pañales, hablamos desde eso hasta medicaciones importantísimas, como puede llegar a ser estretoquinasa, que es para revertir un infarto, o antibióticos de amplio espectro para poder combatir todo tipo de infecciones. Artículos de limpieza para poder mantener las salas limpias. Insumos es absolutamente todo. Es una provisión deficiente que se produce en cuentagotas, de manera, digamos, espasmódica. De repente ingresan, cuando nosotros necesitamos semanalmente, por ejemplo, determinado insumo, 1.200, entran 150, que duran para dos o tres días. Si en este momento, a 10 cuadras del hospital, chocan dos colectivos, no tenemos insumos para poder abastecer a 30 personas. Nosotros lo hicimos, empezamos a hacerlo el año pasado, en la salud privada. Y entendiendo que defendiendo la salud privada, defendíamos también la salud pública. Lo que plantea el doctor, y el doctor no habla de la ética profesional, de los padecimientos que sufren, de las agresiones que sufren, tanto los profesionales como las compañeras enfermeras, las administrativas. Porque cuando uno llega con un familiar enfermo al hospital, necesita respuestas. Y cuando esas respuestas no están, porque justamente no hay insumo, hay una calidad humana excepcional dentro del hospital. Es muy triste cuando un gobierno insensible, como el que tenemos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel distrital, muestran esta carencia justamente de sensibilidad. Hacen y corren riesgo nuestras familias, la familia de los moronenses, y corren riesgo y vida también nuestras compañeras enfermeras, administrativos y los profesionales. Porque la gente está cansada de justamente no encontrar los recursos necesarios para simplemente que los profesionales puedan actuar ante la emergencia. En ningún momento bajamos una hora de atención de un consultorio, porque entendemos que el último perjudicado tiene que ser el paciente, el último perjudicado. Entonces nosotros no hicimos paro, no paramos actividad de ningún tipo, pero cuando ya no tenemos lo básico para poder ingresar a un quirófano, el paciente no se puede operar, no hay vuelta. No podemos volver a la antigüedad que se le daba whisky a los pacientes para... Es imposible. Hoy es un punto de inflexión. A partir de hoy el reclamo va a ser permanente, duro e inflexible. Es imposible tapar el sol con las manos. Me gustaría saber qué hicieron con los recursos de la salud que hoy lamentablemente los profesionales no tienen cómo trabajar. No se puede ajustar en salud, no se puede recortar en salud. Es de las crueldades más grandes de la humanidad.